Bueno, entonces, no, pues yo espero que ustedes salen con Catalina y que de pronto me cuenten. Señora Marila, es que no tengo crédito en el celular. Ay, no importa, cogemos un taxi, vamos a mi casa y llamamos de allá. Ay, no, señora, nosotros vamos para otra parte. ¿No se van conmigo para el barrio? No, no, señora. Tenemos que ir hasta la fábrica donde estábamos trabajando, a ver si logro que me paguen un dinerito que me deben. Pero de todas maneras estamos en contacto, ¿le parece? Bueno, doña Hilda, de todas formas, muchísimas gracias por acompañarme. Y usted también, joven. No, no, y de qué, señora Mariela. Para mí Albeiro es como un hermano. Bueno, entonces que mi Dios me los bendiga. Con permiso. Sigue. Bueno, papito, vamos. Mamacita, voy y compro unos chicles y ya voy, ¿sí? Ay, pero no se demoren, hijo. Ay, no se apuntó. ¿Qué pasó, mamacita? Ay, Dios mío, Mayro. ¿Ese señor no se le parece a don Antonio? ¿Don Antonio? Sí, entre la foto, mira. ¿Qué pasó, mamá? ¿Qué pasó, mamá? ¿Qué pasó, mamá? ¿Qué pasó, mamá? Byron. Dígame que esto no es cierto, dígame que esto no está pasando. Mamacita, pero, pero si será el mismo don Antonio. Pues es igualito. Dios mío, aquí termina nuestro sueño. Mamacita, de todas formas, vayamos a la fábrica. ¿Qué tal que no sea él? Ay, papito, que vamos a ir a perder el tiempo por allá. Yo sí decía que tanta dica no podía ser cierta. No, pues vayamos, mamita. No perdemos nada, ¿sí? Bienvenido a mi casa, don Marcial. Hombre, muchas gracias, don Aurelio. Tiempos sin vernos, ¿no? Hace más de tres años, creo yo. Uy, tanto tiempo ha pasado, hombre. La última vez que supe de ti, le estabas llevando heroína en el estómago a un amigo mío que le dicen... le decían... el Negro Martín. Pero ya, 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 estamos aquí, son otros tiempos, y me alegra. Me alegra, muchacho, ver cómo te ha ido en la vida. Te lo mereces. Me gusta que estés donde estás. porque eres un hombre inteligente, trabajador, berraco. Gracias, don Marcial. ¿Qué se toma? Hombre, me le voy a tomar ahí un vodka. Con roquitas, bien sequito. La verdad, para mí, esto es... una verdadera sorpresa, don Marcial. ¿A qué se debe la visita? A ver, hombre, Titi. Esta vez... esta vez no vengo a hablarle de negocios. Ah, ¿no? ¿Y entonces? ¿Qué? La verdad es que quiero que hablemos de mujeres. Buenos días. Buenos días. Muy buenos días. ¿En qué les puedo servir? Venimos a hablar con don Antonio. Mi señora, don Antonio no está. Ah, no. Ah, ¿y usted me podría decir si se demora? Pues, la verdad... ¿Qué pasa, hermano? Hable. A ver, lo que pasa es que don Antonio sí se va a demorar. Y mucho. ¿Por qué? ¿En dónde está? Don Antonio... está en el cementerio, mi señora. Está muerto. Por allá están diciendo que... que se mató. Que se disparó. Ay, Dios mío. Yo sabía que nadie lo sabía. Bueno, gracias. Mamacita, ¿y ahora? Ay, Dios mío. Necesitamos hablar con la esposa. De pronto él dejó alguna carta. No sé, explicando las cosas. Ay, Dios mío. Mamacita, pero no es por desanimarla, pero... pero si don Antonio dejó algo escrito, pues yo no creo que la esposa no lo haya entregado, ¿no? No me digas. No me digas eso, por Dios. Por lo regular, los suicidios dejan una carta escrita. ¿Ese es el caso de don Antonio? ¿No? No. Él no dejó nada escrito. ¿Estás segura, mi señora? Claro que estoy segura. ¿Usted cree que voy a mentir por encima de la memoria de mi marido o qué? Tranquila. No se fusque. ¿Tenía don Antonio algunas deudas pendientes? No, al contrario. La textilera le había comprado unos diseños y... había podido pagar sus deudas. ¿De qué diseños me está hablando usted, señora? Diseños de ropa interior femenina. Son los primeros en el mercado en este momento. Qué raro. ¿Qué le parece raro? Que una persona decida matarse justo cuando está triunfando. Sí. Eso mismo pienso yo. Don Marcial ha cambiado mucho conmigo. Sí. Lo he notado. ¿O es que usted le ha metido cuentos míos, Catalina? Ay, Jessica. ¿Cómo cree? Aunque yo mejor me debería ir de aquí, Catalina. Uno no puede estar donde no lo quiere. Ay, Jessica. Pero yo la quiero. Y como dice Marcial, esta es mi casa. En mi casa mando yo. Y yo quiero que se queje. Tan linda, amiga. Pero es que tengo mucha rabia con el viejo ese. Ay, pero no puede negar que Marcial se ha portado a la altura. Sí, pero al principio. Ya después me mira mal y todo. Ay, hagamos una cosa. Tratemos de averiguar qué es lo que está pasando, ¿sí? Y más bien hablamos con Marcial cuando él venga de hablar con el Titi. Sí. Ojalá pueda convencer al Titi de que no lo atre. Yo sé que lo logro. A Marcial como que lo respetan mucho todos esos tipos. En realidad, nunca me habían hecho una visita tan, tan particular, don Marcial. Hablar de mujeres y en ayunas. ¿Cómo le parece, hombre, Titi? Pero es que no vengo a hablarle de una mujer cualquiera, ¿no, señor? Vengo a hablarle de una mujer muy especial. Suéltela. ¿De quién se trata? Hombre, hoy quiero hablarle de mi esposa. ¿La conozco? Sí, señor. Viejo picarón verde. Sigue con Yolandita. No, hombre, qué Yolandita, no, señor. Yolandita ya es historia patria, hombre. De Yolandita me separé hace como dos años y medio. Yo sabía. Yo sabía que tanta dicha no podía ser cierta. ¿De quién se trata? Porque yo no le conocí más mujeres. ¿O sí? Bueno, ahí es donde viene la parte delicada del asunto, don Aurelio. Porque estamos hablando de una niña muy linda. Una niña con la que me fui a vivir hace poco. Su nombre es Catalina Santana.